La verdad que llegamos con muchas ganas, cargados de ilusión y pues eso, el equipo viene entrenando en estos días con bastante intensidad, las sensaciones son bastante buenas, también tenemos buenas sensaciones en el partido amistoso que jugamos en San Fernando y yo creo que la línea que estamos es bastante positiva, tenemos que aprovecharla a ver si el domingo podemos sacar un cargo positivo en el arcángel. Así es, sabemos que es un equipo que aún no ha perdido en su campo, que está haciendo las cosas muy bien, pero bueno, para nosotros es una nueva invitación de intentar sacar allí los tres puntos que nadie lo ha hecho, incluso puntuar y bueno, como te he dicho antes, el equipo viene trabajando en una línea ascendente y las sensaciones son bastante buenas, yo creo que podemos hacer algo el domingo. Bueno, la verdad es que la semana de vacaciones es necesaria también para todos, no solo para nosotros los porteros, yo creo que nos ha venido bien a todo el mundo hoy, pero bueno, después del partido amistoso que tuvimos y los dos o tres días de vacaciones, yo creo que llegamos bien, que la gente incluso no ha pidió apenas lesiones, contratiempos de ningún tipo, quitando los positivos de COVID, pero bueno, la gente ha podido completar bastantes entrenamientos y bueno, yo creo que cargados de energía e ilusión para afrontar este partido en las mejores naciones. Yo creo que están contentos, la gente es buen vestuario, sabemos que es importante para alguien de fuera acogerlo y que se acople lo antes posible que necesitamos su ayuda y todo lo que sea aportar, bienvenido sean. Por supuesto, siempre que se viene trabajando y se van consiguiendo resultados, te vas fortaleciendo más y creyendo más en lo que estás haciendo. Como bien dice, pues traemos tres victorias, tres porterías cero y eso para nosotros es bastante importante si queremos reengancharnos a la parte tranquila y la parte alta de la clasificación. Por supuesto, tenemos que ser ambiciosos, diría yo, de cara a esta segunda vuelta que tenemos que mirar hacia arriba, seguir trabajando con humildad día a día como venimos haciendo hasta ahora y los resultados van a llegar seguro y vamos a estar en zona tranquila y ojalá que podamos estar más arribita.